Yo, mami, no dejes que tu ego te engañe, no estamos hablando de ti, tú no eres tan importante, así que... Eso es agresión negativa. Oye, chiquitico, sonando diferente. Oh, mami, chiquitico, sonando diferente. Perreando, bégate papito que esto ya me está gustando Báilame morena que ahora te voy azotando Bégame papito que esto ya me está gustando Báilame morena Azótame 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!